Un avión De su radio aterrizaba Por Asiardo y por Culiacán volaba Nadie que antes no intentaran Pa' la suerte les cambiaba Se cayó La acrobacia no salió como esperaban Destrozados por todo lo que miraban Poco menos de un metro con el ala Entre cables se impactaba La baraja Esa noche me esperaba Pero el juego Esa vez no me tocó Se quedó Me insisto esperando la jugada El relajo era lo que me encantaba Me pregunto ahora que más entre ustedes Si les voy a hacer falta La acordeón Instrumento que me gustaba tocarlo Y a edición Y al 20 ya estaba listo pa' escucharlos Pero no se sabe cuándo nos marchamos Que a mis 23 años A mi destino he llegado Fue el varón De mi viejo yo fui el único hombre Sé que me voy dejando un dolor enorme Y pa' los que no entiendan el primer verso Domingo ese fue mi nombre Y recuerden Los pilotos nunca mueren Solo vuelan Al salto que el día de ayer Y aquí voy En mi camino ya voy entrando al cielo Y a mi familia en mi pecho me los llevo Y mi corazón en Culiacán lo dejo Con la dueña de mis besos Lo dejo Estuve jeho ¡Suscríbete! 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 Gracias.